La feria judicial es un poco extraño, digamos, el término, porque cuando uno habla de ferias se imagina, no sé, a venta de puestos, con venta de cosas y demás, no es que los abogados tenemos puestos, sino que es justamente en realidad un receso judicial que el Poder Judicial se toma durante el mes de enero, el mes completo, y también hay una feria invernal que es en el mes de julio, dos semanas, que por lo general se suele disponer que sea similar a las fechas de las escuelas, digamos, los recesos escolares. Justamente, en realidad, digamos, el principio de la feria como tal es que los juzgados puedan reordenar un poquito todo lo que vienen haciendo durante el año anterior. Nosotros manejamos expedientes, entonces es organizar papelería, ver esos expedientes, digamos, que quedaron viejos, que no se mueven más, esos expedientes pasan, digamos, archivo. Ordenar, que bueno, uno, digamos, en el estudio también ordena y hace como balances, fin de ciclo y comienza de vuelta, viene un poquito por ahí. Y bueno, son las vacaciones, digamos, en términos generales de quienes están, digamos, a cargo de la Administración de Justicia. Pero la realidad es que existen, de todas maneras, guardias mínimas, se llaman de esa manera, que durante la feria hay algunos empleados que quedan, digamos, en un juzgado y desde ahí algunos temas, digamos, muy importantes pueden llegar a, digamos, a moverse, pero son los mínimos, digamos, realmente son mínimos. ¿En qué afecta esto a la sociedad? Bueno, lo que afecta, digamos, justamente a las personas, digamos, que tenían expedientes en trámite, esos expedientes quedan como descansando, digamos, van a estar todo ese mes sin moverse. Eso implica que, bueno, justamente nosotros como abogados nos movemos mucho, digamos, en los últimos meses del año, sobre todo diciembre, para lograr sacar, siempre decimos así, lograr sacar las cosas urgentes, las cosas que realmente, o sea, todas las cosas son urgentes porque para la persona su caso es único y es importante. Pero bueno, que sea, hay una orden de pago por salir, hay un provisorio, un alimento provisorio por sacar, se trata de mover para que todas esas cosas puedan salir antes, porque si bien, como decía, existen las guardias mínimas, es muy difícil que las otorguen y en algunos casos, aunque uno pida esa habilitación, no las otorguen. Entonces, necesitamos mover esos expedientes y, como digo, la gente se ve perjudicada en el hecho de que ese expediente va a quedar ahí y hasta el mes de febrero no va a haber, digamos, justicia. ¿Y a ustedes los abogados, en qué los afecta? Bueno, por ahí se suele decir, digamos, que el profesional está contento con la feria, que los abogados liberales estamos felices y la verdad que no tanto porque nosotros, bueno, trabajamos, digamos, del ejercicio liberal de la profesión y de mover expedientes. Entonces, nosotros tenemos nuestro círculo cuando, nosotros cobramos cuando termina. Entonces, hasta que no tengamos el último trámite del expediente y no pidamos la regulación de los honorarios, nosotros no percibimos y la realidad, digamos, es que durante el mes de enero, digamos, no cobramos nada. Entonces viene un poquito por ahí que, bueno, se nos corta un poquito la cadena. Sí, de todas maneras, lo utilizamos. A ver, nosotros trabajamos igual, la mayoría de los abogados, digamos, si preguntamos, trabajamos lo mismo. Algunos con turnos, otros trabajan, digamos, desde su casa, otros no, o trabajan menos. Pero la realidad es que estamos, de todas maneras, atrás de los expedientes porque justamente febrero arranca y arranca con todo. Entonces tenemos que tener todo ya listo para mover las cosas, digamos, urgentes y las no tan urgentes y arrancar todo, digamos, febrero o todo el año, digamos, judicial a pleno. ¿Esta es una disposición nueva o ya viene de hace año? No, viene hace muchísimo. Es más, me pongo a pensar, es como a una costumbre, digamos, que ya tenemos, pero la verdad que viene hace un montón. Todos los años sí lo que va haciendo, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y bueno, de cada uno, digamos, en el juzgado federal pasa lo mismo y así en distintos juzgados de distintas provincias, van disponiendo, digamos, qué plazo, o sea, cuándo arranca. Como planteaba, digamos, a veces pasa que nosotros, bueno, en Navidad ahora hay que ver cuándo cae, pero a veces, qué sé yo, te arranca el 28 de diciembre, ya arranca la feria y ya de ahí no hay más justicia, digamos, hasta febrero. Entonces, lo que va haciendo la Corte es todos los años largar una resolución informando cuándo arrancaría la feria y lo mismo hace, digamos, en invierno. Que justamente, o sea, como dato, en la pandemia, que nosotros no tuvimos justicia por mucho tiempo, estuvimos trabajando casi en criterios feria durante muchos meses, prácticamente hasta julio del año 2020. Era solo con guardias mínimas, era muy difícil que salga cualquier cosa. No hubo receso, pero era obvio porque justamente habíamos estado sin actividad judicial plena, ¿no? Así que, bueno, eso es más o menos, digamos, la cuestión judicial y de feria. Gracias. Gracias. Gracias.